Música Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día y es otro día Yo me estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio Que hoy renunció A tus negocios Y si no sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti Música Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Música Pero todo lo tiendra de salir Y los que están tendrán que partir Pasando por mí Ay, te aviso y te anuncio Que hoy renunció A tus negocios Y si no sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no No ves, no, no eres ese Para mí No sé ni cómo se puede Ya de ti Quieres así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves El tango no es de tres Seguro planeando escapar Y me sale al revés Pero voy a intentarlo Una y otra vez No Música Ay, te aviso y te anuncio Que hoy renunció A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy de ti vacunada Y no me importa ni nada El cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me voy Eh, 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 eh Es mejor así Me voy, eh, eh, eh Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, eh, eh, eh Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Es muy irresistible Pero todo el damage que ha causado es infeccible Cada 20 segundos You repeat her name Cuando me viene Me voy, eh, 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 eh You don't care If I'm alive or dead Call addiction I don't wanna be the exception To get a bit of your attention Love you for free And I'm not your lover But you don't even bother Objection I'm tired of this triangle Get dizzy, down, see me tango I'm falling apart in your hands again No way No way I've got to get away No way, I've got to get away Better put your feet on the ground And see what it's about So objection I don't wanna be the exception To get a bit of your attention I love you for free And I'm not your lover But you don't even bother Turn to the angles of this triangle Get dizzy, down, see me tango I'm falling apart in your hands again No way No, 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 no I wish there was a chance for you and me I wish you couldn't find a place to be Awake of me This is pathetic and sardonic and sadistic and psychotic Tango is not for free, was never meant to be But you can try it, rehearse it, or train like a horse But don't you count on me Oh, don't you count on me, boy Objection I don't wanna be the exception To get a bit of your attention I love you for free And I'm not your mother But you don't even bother Objection I'm tired of this triangle That dizzy, down, see me tango I'm falling apart in your hands again No way I've got to get away Get away Get away ¡Suscríbete!